La Biblia, mis queridos niños, reconoce la profecía como un medio de comunicación divina entre Dios y los hombres. Desde un punto de vista bien general, en Israel existían tres clases de personas que servían como un medio para poder entregar las revelaciones de Dios. Vamos a leer parte de un versículo que nos va a ayudar a comprender mejor esto, que se encuentra en Jeremías, el capítulo 18, versículo 18. Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Por una parte estaban los sabios, que eran los ancianos. Ellos se encargaban de recolectar toda la sabiduría de Israel y poder entregar buenos consejos a las personas y así dirigir mejor sus vidas. Por otra parte estaban los sacerdotes levíticos, que estaban informados del libro de la ley de Jehová y tenían la facultad de poder restaurar a las personas cuando ellas habían perdido ciertas normas divinas. Y por otra parte se encontraban los profetas. Ellos ocupaban una posición central y se encargaban de revelar la voluntad de Dios a través de sus palabras o de alguna visión. Y en este punto nos vamos a basar en el día de hoy acerca de las profecías, pero no de cualquier tipo de profecía, sino que aquellas que estaban relacionadas y anunciaban al Mesías. Antes de partir tenemos que tener dos cosas en claro. En primer lugar, que una profecía es un anuncio o una predicción más o menos específica que se hace del futuro. Podría ser a través de la boca de un profeta por lo general, pero Dios ocupaba muchas veces a otras personas para poder entregar alguna profecía. Y el segundo punto, que tiene que quedar muy claro, es que la palabra Mesías significa ungido. Así que vamos a hablar del ungido, el mayor ungido que hemos recibido en nuestro corazón, que es Jesús. Vamos a ir con la introducción de esta enseñanza y ya partimos con el estudio del día de hoy. ¡Sáquenle brillo esas neuronas en la Escuela Dominical de Niños! La meta es seguir conociendo a Jesús. Como ya se ha anunciado, veamos las profecías sobre el Mesías. Ahora sí niños, me da mucha alegría que estén aquí y ustedes no saben lo contento y lo complacido que se pone Dios cuando sabe que estamos dedicando parte de nuestro tiempo en estudiar la Biblia y así conocerlo más. Como dijimos al inicio, vamos a estudiar sobre las profecías acerca del Mesías que están contenidas en el Antiguo Testamento. Y para iniciar nos vamos a remontar a los orígenes, así que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos perdieron la comunión y la relación íntima que tenían con el Padre. Pero como Dios quería recuperar esta comunión, y de un plan de salvación para toda la humanidad que está contenida en este versículo. Dios dice que pondrá enemistad entre ti y la mujer. Es decir, esta enemistad va a estar entre la serpiente que corresponde a Satanás y la mujer. Y esta mujer va a estar representada en tres formas. En primer lugar, como aquella primera mujer creada que fue Eva. En segundo lugar, como aquella mujer piadosa y santa que fue la madre de Jesús en la tierra, que es la Virgen María. Y en tercer punto, esta mujer también se representa como la nodia de Cristo. Aquella parte corporativa de Jesús que es la iglesia de Jesucristo. Y esta enemistad también va a estar entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Porque Satanás el diablo también tiene descendientes que la adoran y lo venera. Y la simiente de la mujer es Jesucristo, que es el Mesías prometido que iba a venir para dar libertad a los cautivos. Y dice luego que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza a la serpiente y la serpiente la iba a herir en el calcañar. Cuando Dios, en la forma de Jesucristo, venga por segunda vez a la tierra en gloria y en majestad, va a destruir a Satanás y va a destruir todo su imperio de muerte y de maldad que tiene sobre la tierra. Y a su vez, Satanás también lo va a herir en el calcañar. Y eso quedó en evidencia y plasmado cuando Jesús fue crucificado. Porque fueron traspasados sus manos y sus pies. De ahí queda demostrado que Satanás hirió a Jesús en el calcañar. Ahora mis niños, vamos a ver dos linajes importantes de los cuales goza nuestro Señor Jesucristo. El primero lo vamos a encontrar en Génesis en el capítulo 22, en el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Estas palabras se las está diciendo Dios Abraham, que fue llamado por Dios para ser un hombre importante y un padre de multitudes. Y en Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y este es uno de los linajes de Jesús, que este es el linaje de los llamados. Porque Abraham confió en Dios mediante la fe. Y no solamente acá está contenido para los judíos o los hebreos, sino que también para todos los gentiles como nosotros que hemos confiado mediante la fe en Dios. Y el segundo linaje de Jesús lo vamos a encontrar en segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este versículo está contenido en un capítulo en donde Dios está haciendo un pacto con David y le está diciendo que su simiente, es decir, Salomón, iba a edificar casa a Jehová. Y de esta forma Jehová iba a firmar para siempre el trono de su reino. Pero no solamente está hablando del trono terrenal de Judá o de Salomón y de todos sus descendientes, sino que también un trono eterno que está contenido en la persona de Jesucristo. Porque Jesús tiene un reinado que es perpetuo y para siempre. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de los dos linajes que tiene Jesús y que fueron anunciados como profecía. Uno que es el linaje de Abraham como el linaje de los llamados y otro que es el linaje real que es el linaje del rey David. Y ahora también vamos a ver un título y muy importante que tiene Jesús y eso lo vamos a descubrir en el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 4. Debemos recordar que Melquisedec era un sacerdote que no tenía generaciones, no tenía principio ni fin y tampoco tenía padre ni madre. O sea, era un sacerdote eterno que estaba relacionado con Jesús. Entonces aquí, mediante la orden de Melquisedec, Jesús tiene esta autoridad que también es sumo sacerdote. Aparte de ser rey eterno, es sumo sacerdote eterno. Ahora mis niños, vamos a ver cómo fue el anuncio profético de la llegada de Jesús a la tierra. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Acá queda anunciado que Jesús iba a nacer mediante una mujer virgen, piadosa, y que iba a dar a luz a un hijo. Y como ya hemos aprendido en estudios anteriores, el padre con el hijo son uno solo, están unidos. Por eso que le pusieron el nombre de Emanuel, porque cuando Jesús nació en la tierra también venía parte del padre con él, porque Emanuel significa Dios con nosotros. Luego que Jesús empezó a crecer y un poco antes que él pudiese iniciar su ministerio de evangelización, había un hombre que iba a preparar el camino. Y eso también estuvo anunciado con anterioridad. Y lo vamos a leer en Isaías, capítulo 40, versículo 3. Vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta voz que claman el desierto está haciendo alusión a Juan el Bautista, porque este hombre iba a pregonar las buenas nuevas de salvación y iba a anunciar que el hombre debía arrepentirse para tener un encuentro personal con Dios. Y este hombre, Juan el Bautista, iba a preparar todo el camino previo a que Jesús iniciara su ministerio. Ahora también vamos a leer Isaías, capítulo 42, versículo 1, en donde vamos a ver cómo eran las características que tenía Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Como lo indica este versículo, Jesús iba a venir en forma y en calidad de siervo. Él no venía para ser servido, sino que venía para servir. Y en Jesús, el padre estaba totalmente complacido, tenía contentamiento y era su escogido, porque el padre había colocado en el hijo, en Jesucristo, su espíritu. Y de esta forma, Jesús iba a poder dar justicia a las naciones. Entonces, acá también queda demostrado que Jesús, cuando creció, recibió la unción del padre a través del Espíritu Santo para poder ministrar y para poder servir. Y finalmente, mis queridos niños, vamos a ver un versículo en donde habla de la segunda venida de Cristo. Y eso lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En este versículo, nos damos cuenta que va a ser derramada sobre la casa de David y sobre Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Porque cuando venga el momento de la tribulación y el pueblo judío esté todavía en la tierra, ellos van a estar completamente unidos y compenetrados y solamente pensando en Dios mismo. Y ellos van a recibir un espíritu de gracia y este espíritu de gracia los va a ayudar a poder aceptar a Jesús y poder reconocerlo como su salvador personal. Y dice luego que ellos mirarán a mí, a quien traspasaron. Acá está haciendo referencia a cuando Jesús fue traspasado a su costado y salió sangre de su interior, porque mediante la sangre de Cristo hay redención de pecado. Y dice que estos moradores de Jerusalén y de la casa de David van a llorar así como se llora por hijo unigénito y se van a afligir como se aflige por el primogénito. Acá está haciendo mención a una dualidad que tiene Cristo. Una dualidad tanto como unigénito que es el unigénito hijo de Dios, como la parte divina de Cristo y también como primogénito. Porque Jesús es el primer hijo del padre dentro de muchos hermanos. Y dentro de esos muchos hermanos también estamos nosotros, porque Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que Dios va a venir nuevamente en gloria y majestad en la forma del hijo para dar libertad a aquellos que están necesitando la libertad total. El plan de salvación venía desde el inicio. Hay profecías tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Espero que seamos bendecidos con su palabra. Seguémosle el mayor provecho a esta lección y nos veremos la próxima semana con más palabras de Dios Todopoderoso. Gracias por ver el video. Promesa Promesa Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5.2 Miqueas 5.2